de la Liga Mayor para que paguen a tiempo a sus jugadores y cumplan con sus responsabilidades. Comienzo contigo, Emiliano. ¿Crees que es necesario seguirle dando prórroga y prórroga y prórroga a los equipos? Creo que esa debería ser la definitiva, ¿no? Creo que se juntan dos cosas que si bien no es el mismo tema, pero sí van unidas y tiene que ver primero con el compromiso de selección, que tenemos lo más importante en juego que sería el boleto mundialista, bien cerca, y entonces parecería que la prórroga sería como una moneda de cambio para prestar a los jugadores primero, para el homenaje al jugador más grande que hemos tenido y después a partir de ahí haga la concentración la selección. La verdad que no me parece de buen gusto que usen esta moneda de cambio, porque me parece que la selección no se negocia, es representar al país y hay que ir con orgullo y bien preparado para eso. Pero si esta prórroga hace que los equipos se ordenen de una vez por todas y sea el principio del orden en el fútbol salvadoreño, me parece correcto. El 24, bueno, el 25 de abril nos vamos a dar cuenta si fue una buena decisión o no. Es miércoles 24, así que vamos a ver a cuántos equipos se les programa, a cuántos no, quiénes quedan en mora o si logran ponerse a tiempo con los jugadores. Entonces, Cárcel, hoy no tuvimos comunicados. Este es el país de la tardanza, este es el país de los comunicados. Yo lo que pienso es que a grandes males, grandes remedios, el cáncer no se cura con una aspirina. Así es que ya se les está teniendo demasiada consideración a los equipos de primera división. Primero porque se les dio licencia provisional. O sea, todavía, bueno, ok, está bien, no cumplan con todos los requisitos y que vamos a darle una licencia provisional. En esa licencia provisional incluía que hay que pagar, puntos, y eso así es. Y no, volvemos al mismo problema. Y los toparon, ¿no?, de que les dan nuestra prórroga. Yo lo decía también en radio, que esta sea la última ya. Ya los otros que sigan debiendo que se vayan, porque si no, ¿cuándo nos vamos a arreglar? Ahora es cuando, ya no más meses, ya no más semanas, ya no más...